Y se fueron los participantes de la sexta competencia en Santa Anita Park. A pesar de irse de manos en la partida mutada, la número 6 se ha colocado en la segunda posición. Standy O hubiera a buscar la punta. En el tercer lugar, Rayquiz para el cuarto por la parte de adentro. Se moviliza Legis Lador por fuera. Lo está haciendo Dandy Mamshine. Y se quedan en las últimas dos posiciones, Flash F y Living Life. Recta de enfrente en Santa Anita Park. 22-4 es el parcial del primer cuarto de milla. Y la número 3 o el número 3, Standy O hub, está señalando el camino. En el segundo lugar, Mutada para la tercera posición, Rayquiz. En el cuarto, se está movilizando Legis Lador. Por fuera lo acompaña Dandy Mamshine. Y en la última posición, continúa el número 5, Living Life. Y penúltimo lo está haciendo Flash F. La media milla, 45-4. Sigue adelante el 3, Standy O hub. En el segundo, se mantiene mutada. Para el tercero, busca acercarse Rayquiz. Lo propio hacen desde el cuarto, tanto Legis Lador como Dandy Mamshine. Penúltimo sigue Flash F, último Living Life. El 3, Standy O hub, está en punta. Cuando ingresan a la recta decisiva. 1-0-9-1 en los seis fairlamps. Disparó en punta, viene ahora para el segundo puesto por fuera, Dandy Mamshine. Dandy Mamshine por centro de cancha, al igual que el 4, Flash F. Flash F toma la punta, Dandy Mamshine por fuera. El 4, Flash F con Lanfranco de Tori. Líquido a la carrera. El segundo lugar es para Dandy Mamshine en el tercero, Living Life. Cuarto, Rayquiz. Quinto, Standy O. Curo. Nom número 4, Tesla puede darlo al último lugar. Desde el segundo lugar. Escuchen con Lanfranco de Tori. Podrillo de Tori. Comoấn rev, de oro. Piensematico de oro. El segundo lugar es para Dandy Falto y 팔,